En últimos días, a través de redes sociales circuló esta invitación de un concierto a realizarse esta noche en Guadalajara, cuya banda principal es Der Sturmer, un grupo griego de black metal cuyo nombre hace referencia al periódico de propaganda antijudía más popular de Alemania entre 1923 y 1945. Colectivos y diversas organizaciones de Guadalajara se manifestaron contra este evento ya que aseguran convoca a la gente que cree que existen personas inferiores a otras por tener un color de piel no blanca, por tener una orientación sexual no binaria o por haber tenido un origen étnico para ellos indeseable. El Ayuntamiento de Guadalajara no ha otorgado ni otorgará ningún permiso para hacer un concierto de este tipo. No se nos pueden olvidar estos genocidios acontecidos en otros países. Esta mañana, el Ayuntamiento de la ciudad informó que el C-5 ya tenía detectadas dos posibles locaciones, por lo que se montará un operativo de seguridad. Der Sturmer también tendría agendadas dos presentaciones más en México este fin de semana, el sábado en Ciudad de México y el domingo en Ciudad Juárez. En octubre pasado, un festival de música neofascista se llevó a cabo en un salón de la colonia Santa María la Rivera en la Ciudad de México. Gracias por ver el video.